Os voy a explicar cómo se hace una publicación en el muro Padlet y cómo se puede obtener la URL personalizada para mandársela al tutor. La URL personalizada es la URL o dirección web de nuestra aportación y no del muro entero. En un curso con 100, 200, 300 alumnos publicando en el mismo muro es difícil encontrar la tarea si el alumno no ha compartido la URL personalizada de su aportación. Y vamos a ver cómo se obtiene. En este caso, en la tarea me piden que crea un podcast que suba a internet y que luego crea una imagen que resuma lo que he puesto en el podcast. Por lo tanto, me dicen que lo comparto en este muro. Tengo que entrar al muro. Veis que esta es la dirección URL o URL de la tarea del Padlet, pero que si me pongo encima de cualquier tarea y doy a expandir publicación, lo que estaré viendo es que esta dirección se ha ampliado y me he puesto WIS y un número. Significa que es la dirección o la URL personalizada. Esta es la que tengo que copiar y compartir con mi tutor. Yo voy a hacer en este caso una publicación. Hago clic en cualquier parte del muro y en el último espacio, o en el primer espacio, aparecerá un pequeño cuadro donde yo puedo escribir mi nombre y apellido. Es importante que pongáis siempre el grupo al que pertenecéis. Y en este caso, como me piden dos cosas, lo que voy a hacer es, si me pidiesen solo un podcast, daría aquí, compartiría la URL de mi podcast y cuando doy al OK me va a hacer una vista previa, le digo OK y ya me aparece esta vista previa. Pero en este caso, como me están pidiendo que comparta un podcast y suba una imagen, pues la dirección del podcast la voy a pegar aquí y va a aparecer como un texto hipervinculado, hiperactivo. Entonces, la imagen la voy a subir aquí y en vez de poner la URL voy a subir el archivo que tengo aquí, que va a subir y previsualizar para que se quede integrado en la tarea. Y igual no lo tenga, le voy a dar al OK. ¿Vale? Y veis, en este caso he utilizado una imagen y una dirección de una compañera, de Adela, que veis que Adela Airbus ha hecho la publicación aquí para que veáis el ejemplo y ya lo tengo publicado. Cuando lo tengo publicado, yo lo puedo editar, lo puedo eliminar, o puedo obtener esos tres puntitos para expandir el post y obtener la URL personalizada, que es la que voy a compartir con mi tutor o mi tutora. Recuerdo, en la publicación hecha por mí lo puedo editar en cualquier momento, lo puedo eliminar con la papelera o puedo expandir para hacer más cosas. En una publicación no hecha por mí, yo lo único que podré hacer es copiar el post a otro tablero mío, si me parece interesante la aportación o expandirlo para ver su URL personalizada. En mi caso podré editarla, eliminarla o obtener más información, cambiar el color del post, transferir el post a otro lugar, copiarlo, expandirlo para ver la URL personalizada, que es la que tengo que pedir, que es la que me piden y tengo que mandar. Bueno, espero que haya quedado claro cómo se hacen publicaciones en el Padlet y cómo se obtienen la URL personalizada.